Oh, 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 oh Ella una diabla, una diabla Pero todo lo que tengo es mío Me gusta cuando anda Porque sabe lo que mueve es mío Ella es una diablo Pero todo lo que tengo es mío Me gusta cuando anda Porque sabe lo que mueve es mío Salgo pa' la calle y ando tranquilo Nadie se mete en mi camino Tiro a fuego los tarantinos Vivo despacio sin hacer ruido Mejor que te cheques tú mi sonido Ando diablo pero no perdido Que yo sepa ya a ti no te lo he pedido Hago lo que quiero del modo que vivo Y ya le juré yo a la mamá Que en dinero yo la iba a enterrar Me levanto el lunes de resaca Cogí la peta que volví a rapear Y ahora que ya no da la lata No creo que lo puedas hacer nadie más Ella es adita y diabla Si ella habla todos tienen que callar Y ahora que no puedo más Que ella solamente me queda escupir Señaros a todos mis barras Y daros con garras Hasta desgastaros las tablas Que están puestas en tu tapiz Una bracadabra sin magia Que no va hacia la masia de Tamariz Ella es diabla malvada Ella es una diabla Pero todo lo que tengo es mío Tengo 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 Armando haciendo la gestión Yo más colgado que el guasón Vivo en mesón Sentado esperando a tiempo de llegar en locación Tengo al moreno en el batallón Está motivado este califaón De la llana produces este temón Dale al replay y ponte la canción De la llana produces este temón Tengo Tengo Armando en la gestión Al moreno metido en el batallón Meriendo Rappero en el punto cero del muro Dos Ese flaco Tengo 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 Gracias.